Finalmente creo que es lo que quería Diana, lo que sentía Diana, así que... Bueno, yo creo que va a ser un tiempo para que te recuperes, para que estés bien. Son muchos aspectos los que en tu situación influyen muchas veces. Así que la parte emotiva, sentimental, la parte física es importante. Estamos tratando de comunicarnos con Diana para que nos dé su apreciación y para que escuche también de parte del jefe que fue aceptada su propuesta. Agradecerle a Karen Dejo por la disposición y por haber luchado durante todo el día de ayer. Sabemos que son muy amigas. Excelente, señor. Se tienen uno por el otro, así que eso es genial. Bueno, y decirle a Guti también por la responsabilidad de pararse aquí al frente y representar a Bruno Agostini también agradecerle a Guti. Sigue en competencia, tiene que retirarse la camiseta de sentenciado y lamentablemente hablamos de una Diana Sánchez que no va a continuar en combate. Creo que no era la manera ni la forma en la que nosotros nos imaginábamos. Tal vez la partida de Diana Sánchez siempre nos hubiera gustado verla peleando hasta el final. Pero son situaciones que se dan, situaciones con las que uno se encuentra lamentablemente en el camino y que el día de hoy a partir de un pedido de Diana Sánchez, la reina madre y el jefe tomaron la decisión de coincidir en este momento. Pues bueno, desde aquí mi querida Diana, simplemente mandarte un besotote muy 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 grande. Este, más allá de lo que puede significar tu presencia en la competencia, mi querida Diana, este, a mí me encanta el sentido y el humor que tienes. Creo que está en línea, Dianita. Está en línea, señor. Hola, Michata, ¿cómo estás? Pierito, ¿cómo estás? Bien, extrañándote. Pierito, muchas gracias por todas las palabras que sabes que te quiero mucho. Yo también. Te estimo bastante, eres una persona que confío en todas las cosas que siempre me aconsejas como, no solamente como conductor de drama, sino como amigo. Y eso lo aprecio bastante. Eres una persona muy importante para mí y quiero agradecer también al jefe por sus palabras. que sé que a veces no puede ser tan suave ni tan sensible, pero agradezco por querer entender y apoyarme en estos días. Quiero también mandar de mí un saludo a Karen, porque sé que has estado afrontando todo, todo, todas las competencias. Karen, te quiero mucho, amiga. Tú sabes que te quiero, que has hecho todo y que admiro mucho tu trabajo. Quiero mandar a todos mis compañeros de mi equipo y también del equipo rojo un saludo a todos por todas las cosas que han venido conmigo, siempre acompañándome Yidá, Mario Iribar, Renjar, mis compañeros del equipo, Lice, Chata, todos, a cada uno, a cada uno que está ahí presente, los quiero mucho. Y quiero mandarle un mensaje especialmente a la Reina Madre, que he tenido el agrado de sentir unas palabras de apoyo y de cariño de su parte, que me hacen un sentir de confort, de tranquilidad ante este momento de que estoy pasando por un tratamiento y todo. Quiero agradecer a todos mis compañeros, lamento no poder acompañarlos desde estos días. Espero ir a visitarlos y regresar al programa para verlos con la copa del equipo verde y decir que a cada uno que los quiero y espero que todas las cosas para cada uno de ustedes les resulte bien y que les vaya bien. Y nada, quiero agradecer a cada una de las personas de producción que también han estado bastante preocupados por mí. Un beso a todos. Miguel, Paz, mi Paloma, Pablo, Lucas, todos, todos. Un besito a todos. Los quiero. Oye, Diana. Yo sé que tú sabes que yo sé. No necesitas que te lo diga. Sabes lo que pienso. Sabes que considero que eres una mujer muy, pero muy, muy fuerte. Y te admiro muchos sentidos. Y por eso creo que así como con todos los chicos tenemos una amistad muy bonita. Creo que hay muchísimo respeto de por medio y creo que eso es un respeto mutuo, muy bonito que se va ganando con el tiempo. Ha pasado tanto tiempo. Nos estamos haciendo viejos nosotros aquí en televisión. Tal vez nosotros más que otros. Y como dice Karen, creo que madurar es la palabra. Y definitivamente creo que hemos madurado en televisión en muchos aspectos, en muchas cosas. Y tal vez ese madurar, ese crecer, ese pasar de los años, que son casi cinco años, hace que nos vayamos encontrando con distintas situaciones, situaciones distintas y diferentes. Tal vez hace cuatro años un problema era mucho más sencillo, pero tal vez el día de hoy ese problema es tal vez un poquito más complicado y más trabajoso o más difícil de superar. Entonces, finalmente creo que en eso está el éxito de uno ser un buen ser humano. Es tener la capacidad de poder superar los problemas y siempre superarlos de la mejor manera y con una sonrisa en la cara. Desde acá te mando a ti un beso. A Karen le mando un fuerte abrazo. Creo que tienes a una gran persona ahí. Así que tienes un muy lindo soporte. A tu mami también que te acompaña. Así que tienes... Están preocupadas. Ahorita está llorando. Seguro. Pero desde acá le digo una cosa, señora. Creo que no hay nada más importante que saber que hizo usted un buen trabajo con Dianita. Lo consiguió. Felicitaciones. Creo que esa es la mejor, la mejor, la mejor tesis. Y más bien, en todo caso, yo sé que tu mami está un poquito triste. Así que más bien, en todo caso, háblale para que se calme, Diana. Sí, él sí está conmigo, siempre acá. Está conmigo al lado, igual que Harold. Quiero también agradecer a todas las personas que hasta el día de hoy siempre me han apoyado, que son las personas que nos siguen, esas personas que nos han dado la oportunidad de ser por lo menos alguien en estos cuatro años de mi programa, con su amor, con su cariño y con todas las cosas que me han demostrado. Ahora todo el mundo se burla y todo, pero las Diana Lovers, los Diana Brothers, uno se ríe, pero de veras, esas son las personas que a veces cuando uno está un poco triste, entra a las redes y cosas, palabras y cosas lindas, te reconfortan bastante y a mí me ayudan bastante y agradezco a cada una de esas personas que me han ayudado. Alejandra, un beso a todos, a Caída, a Macarena, a Miguel, a todos. Quiero agradecerles porque definitivamente a cada uno de ellos me acerco, les hablo y siempre compartimos ciertas cosas, Israel, a Macarena, a Macarena, a Macarena, a Macarena, a Macarena, quiero mandarle un beso a todos porque no me quiero olvidar de cada uno de nosotros, tenemos cuatro años trabajando y estas semanas me tengo que ausentar por una cuestión de salud, que a veces uno pasa de lado y deja de lado por trabajo, por tiempo, por descuido también, ¿no? Sí, pero hazle caso, creo que llegó el momento para que te enfoques en eso, hazle caso, hazle caso, porque es algo que no solamente necesitas sino que quieres, ¿no? Sí, exacto. Hazle caso, hazle caso, este, de lleno a mi querida chata, porque dentro de todo eso creo que vas a ser muy buena. Ale, ¿qué quisiera decirle a Dianita? Bueno, Dianita, en realidad yo no sabía que ayer que estabas mal, luego me enteré y definitivamente te mando toda la fuerza, sabes que nosotros hemos compartido muchísimos años aquí, hemos pasado muchas cosas y esas cosas, bueno, no se olvidan y definitivamente estamos aquí para apoyarte, para mandarte todas las fuerzas y sabes que cuando necesites yo estoy aquí, sabes que somos mujeres fuertes, mujeres no solamente fuertes ante los golpes de aquí de combate, sino ante los golpes de la vida y bueno, yo me siento muy identificada contigo, con Karen, que son mujeres, somos mujeres muy fuertes que nos caemos pero nos levantamos, así que chatita yo sé que estás a levantar y vas a estar aquí de nuevo para seguir compitiendo con nosotros. Sí, no puede ser mucho tiempo fuera de ustedes, son mi familia, son cuatro años que comparto con todos, no solamente con los compañeros de competencia, sino con producción, es increíble la capacidad de confianza, de cada una de las personas que trabajamos, la verdad lo que creo que es, lo que resalta y combate es la calidad de personas y el grupo humano que hay en la hora de trabajar, es el grupo humano que es difícil de decirle a Dios porque uno dice que tanto tiempo puede estar en un programa, pero definitivamente es la buena vibra y la calidad de personas que tenemos alrededor en el trabajo, ¿no? Yo creo que es difícil de conseguir y difícil de reemplazar. Karencita, quisiera decirle algo a Diana. Bueno, estuve pensando que hace mucho tiempo con Diana nos enfrentábamos mucho, pasó el tiempo, tuvimos la oportunidad de conocernos más, entre lágrimas, entre risas, entre situaciones escuchadas por ambas, nos hemos recomendado muchas cosas, nos hemos valorado y apreciado mucho, Dianita, y yo en algún momento, junto con Paloma, te dije, yo cuando soy amiga, soy amiga a morir, y te dije, hermana, esto hay que cultivarlo, porque esto sí es una amistad. Cuando yo te vea sonreír o llorar, yo voy a estar ahí para consolarte o para carcajearme contigo, para lo que gustes, amiga, aquí estoy. Gracias, Karen. Palomita. Y Pal. ¿Cuántos años? Yo decía que nos estamos haciendo viejos, pero creo que han sido años maravillosos para absolutamente todos. Hemos aprendido tantas cosas, nos han pasado tantas cosas, fuera de broma, no solamente Paloma, Karen, Alejandra. Al final del otro día estaba viendo un video de cuando llegó Alejandra a Baigorria y hay todo un proceso de cambio, hay un crecimiento en pantalla que a veces uno no se da cuenta, entonces son cosas buenas, son cosas malas, son cosas más o menos, pero finalmente uno la vive juntos. Sí, es cierto. Bueno, aquí en combate vivimos muchas cosas, como dijo Karen, hicimos un grupo muy bonito junto a Dianita. Amiga, quiero decirte que, bueno, sabemos el momento difícil que está pasando, es algo sumamente delicado, complicado, pero estamos contigo, te queremos. Amigos, tú sabes, el cariño que te tengo inmenso, siempre te dije desde que llegué acá a combate, cuando te vi, siempre quise ser tu amiga, bueno, por algo en especial que ya conversamos, y bueno, hoy tengo el honor de serlo y tengo mucha admiración por ti, tengo un aprecio muy grande, sabes que puede contar con mi amistad, con nuestra amistad, formamos un grupo muy bonito, a mí me da mucha pena que tú no estés aquí en el día de hoy, que nos sigas acá en combate, tú eres una pieza fundamental para este programa, siempre fue, pero bueno, entendemos que está pasando por un momento delicado, te queremos muchísimo y bueno, la amistad es para toda la vida, es eterna, así que cuente conmigo, con nosotros, porque aquí estaremos, te quiero muchísimo, saludame a Harold, a tu familia, y fuerza para adelante, porque tú eres fuerte, como dijo Ale, y va a salir de esa, estamos contigo. Te quiero amiga, te quiero un montón, tú sabes que te quiero, Pablo, y la admiración es mutua con cada una de mis compañeras, definitivamente es complicado hacer amistades en la tele, pero sí, yo podría decir que tengo amigas en este grupo de combate. Uy, estoy acá con otra de las veteranas. ¡Qué veterana, oye! Hay algo que quieras decirle a Diana. ¡Hermana! Ya necesito que vuelvas pronto, yo sé que estás un poco delicada, pero tú eres una mujer fuerte, eres, tienes unos, unos bien puestos, así que te espero pronto y ya sabes que nuestra arruga te la pago acá. Igual, igual, Diana, escúchame, te esperamos acá, esta es tu casa, ven cuando quieras, te mandamos todos un besote, besote enorme, grandote, grandote, ya, y después ya estamos conversando, ven cuando quieras. Gracias a todos, un beso inmenso a ti, Pierito, y a toda la producción Reina Madre, que te un beso, te quiero. Chao, Diana, está linda, muy bueno. Diana, abandona de esta manera la competencia, y nosotros tenemos que continuar. Ahora,